Bueno, ya que hacemos el top ese de que no sin amigo Hola a todos, bienvenidos Estamos de regreso en la última transmisión de Miguel A ver, así que es la última Bueno, quién sabe si regresa, esperemos que sí La última por ahora La última en vivo aquí, por ahora Entonces, para despertar el odio de todos Ya que se va, que le importa Este día vamos a hacer el top 5 jugadores Que nos desesperan, que odiamos Y actitudes Tipos de jugadores marcas Tipos de jugadores ¿Nada específico? ¿Nada específico? Bueno, vamos a verlo Nada específico mañana Bueno, esta lista Creo que todos hemos incurrido en conductas de estas O sea, no es que odiemos a tal o cual persona En específico Juan Pero Menos mal que no lo verá Menos mal que no lo verá Pero bueno, son conductas que son muy frecuentes En la mesa, en los juegos En los grupos Y pues solo las vamos Las juntamos Y nos molestan, ¿no? ¿Cómo hiciste tu lista, Ana? Pues sí, básicamente pensando en cosas que me desespera Que haga la gente cuando estamos jugando Miguel Pues sí, yo creo que igual Conductas, cosas que veo Que no, digo, no Lo estás haciendo de una forma Que no hace que el juego se haya divertido tal vez Ok Yo, dice lo mismo Yo pensé en Bueno, para mí los juegos de mesa Son una interacción social Cualquier cosa que rompa con esa unidad Bueno, a mí es desesperante Sí, esa es una de seis Bueno, entonces Vamos al número cinco Estos son diez ¡Vamos! Ana Mi número cinco es El que interrumpe Normalmente explico muchos juegos Y me desespera El que quiere hacer notar Que ya conoce el juego Que ya lo ha jugado antes Y entonces quiere meterse En la explicación del juego Pero no dice Yo lo voy a explicar Desde inicio Dice No, sí, también tú explicas Desordine la explicación Y te la jogue por completo Sí, porque ya el juego No lo puedes explicar bien No, sí, tú eso Pero es muy importante Esta cosa de acá A la que vas a explicar Dentro de cinco minutos Exactamente Tú tienes un guión En tu cabeza Y esta persona llega Oye, pero ya dijiste Esto de acá No, porque todavía no llego ahí No importa Y además esto de aquí Un montón de puntos de victoria Sí, que ganemos ya Tocarás En algún momento Lo voy a explicar Pero todavía la paz Es muy desesperante Me desespera mucho Muy desesperante Yo estoy de acuerdo Sí Todos hemos caído en eso Bueno, yo no Yo lo he hecho alguna que otra vez Pero trato de evitarlo Lo más posible Bueno, yo lo dije Es sinceramente chico Yo lo dije No, pero sí creo que de pronto Uno siente que algo es muy importante Sí Y hay otro tipo de interrupciones también Que son las de Me voy a hacer otra cosa Y ahora vengo dentro de 10 minutos Y ahora también son las que te dicen Pero ya ¿Y qué hago aquí 10 minutos De aquí toda la misma Esperándote ¿A que me vuelvas otra vez Para explicarlo? Esa no, esa no Esa no El otro sí lo hago Pero no Trato de evitarlo lo más posible Bueno Muy bien Número 5 Mi número 5 es El que yo llamo El Cuantos Juegos Esta persona Esta persona Es la que llega A cualquier grupo Y dice Hola Me llamo Mariana Tengo 200 juegos ¿Tú cuántos juegos tienes? Maldita sea Lo odio Lo odio O sea La verdad Creo que todos nosotros Tenemos muchos juegos Pero No importa Para mí es irrelevante Cuantos juegos tenga Cualquier persona Siempre y cuando les guste Y a estas personas Como que les gusta decir Y son afán de coleccionar Y presumir Que tienen una gran colección Presumirlo Más que ser Sí Tengo Y bueno A lo mejor No es sintomático Pero es muy frecuente Que muchas de estas personas No saben jugar La gran mayoría De sus juegos Tienen un juego 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 Nosotros sabemos jugar Todos los juegos Tenemos Sí ¿No? Pero bueno Esa es la idea Jugarlos Esa es la idea Jugarlos Compras para jugarlos Entonces eso Y saber aplicarlos Y saber explicarlos Es un problema Sí Léete las reglas Por favor Es básico No, todo Agüita bien O sea Tenemos un juego Comprártelo para acá Que te lo expliquen Y bueno Ese fue mi número 5 Bueno Voy con mi número 5 Como mi número 5 Yo he sacado Al jugador Buen rollista Es el que En un juego competitivo De atacarse Y asesinarse No lo hace Porque Oh Dios mío A ver si se me voy a quedar mal Y me voy a soñar para siempre Yo le hice No me es para joder Lo hice una vez Y me odio por ello No me es para joder Tenía una carta Para atacar a dos personas Me tocó a mí Y el otro No, no lo voy a hacer Porque no voy a hacer Que alguien me odio Pues ahí No me es para joder Eso fue dirigido a Liliel De un ataque secundario A ser Entonces no creo que Se me va tan mal Pues No Lo di es para siempre Sí No creo que no me he tocado A las personas Sí No, a mí siempre he tocado Sí Pero No tanto creo que Como Miguel Bueno es que tú eres Tú eres un jugador objetivo O sea como que siempre Sí, él va por ganar No va por Y te atacan mucho Sí Bueno también es que Bueno ya No importa Pasemos Número 5 Venga Número 5 Mi número 5 Es Son los jugadores Que no ponen atención Durante las reglas Ok También Los odios Sí Claro Es que Tú estás Le dices Todo Justo acabas De decir el juego Así le dices Ok Tú no puedes hacer tal Pasas a otro tema Para la manera de ganar puntos Es tal O esta acción La hace tal Y de repente Y qué haces en tu turno Mames Te acabo de decir O sea Si no te pones la punta No me jodas Dentro de eso Hay otra Otra Por favor Que es el que Turno tras turno Te pregunta lo mismo Sí Pero se lo han hecho 40 veces Ya Como todavía no lo sabes Y van a salir la pregunta Con todos los turnos Y todos los turnos Te digo lo mismo Sí Es desesperante Desesperante No 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 Muy bien Me parece que todos Estamos de acuerdo Con los que Vamos a ver Número 4 4 Bueno Mi número 4 Yo todos los nombré Los quise poner nombres Para Para que te odien bien Para que me odien bien Y se llama El interruptor Justo es Esa persona Que Es la de las reglas Entonces te va Interrumpiendo Y así es Y hasta te confunde Te desordenas Tu aplicación Te lleva para otro lado Y luego se te olvida Otra cosa Mucho más importante Igual No interrumpáis nunca Cuando alguien está explicando El interruptor Calladitos Se ven más bonos Podéis conseguir Que se despacen Y recogen el juego Y lo he visto Eso Y lo he visto Algo de cual Que lo juego Mucho dinero Muy bien Miguel Número 4 Bueno Número 4 Yo he puesto Al típico jugador De análisis Parálisis Que tarda Una eternidad En decidir Una acción Aunque sea binaria O que solamente Le queda hacer una cosa Y es que le cuesta Soltar la carta En la mesa Y hace 5 minutos De la boca De la boca Y no puede Tener otra cosa Que ponerla Pero Tienes 5 minutos De rigor Así Estás observando Tienes una opción Una opción Nada más No puedes hacer nada Tienes un movimiento Y el movimiento Aquí está Y se quedan pensando Estas personas creen Analizar todo Las posibilidades Las permutaciones Y hay juegos Y hay juegos en donde No hay nada Que analizar Hay juegos donde No hay necesario En Sorbae Mueves a tu mundo Hay juegos en los menores Y hay juegos en los más divertidos Haciendo algo ya Solvenos a los demás Sí Yo concuerdo El análisis Parálisis Es que te tardas mucho En tu turno Y te quedas pensando Y vale la pena Hacer una mala jugada Que el juego se me ha divertido Que el día Antes del minuto Era así ¿Qué hago? Y todo el mundo ya Se va del juego Todo el mundo pierde ya ¿De qué va eso? Y no No es divertido Para los demás Sí Juega rápido Rápido Precoces Rudy ¿Tu número cuatro? Mi número cuatro es El interruptor ¡Dame de eso! Aunque seas parte de él De nuevo reitero Todos hemos sido parte de esto No de todos Pero de la mayoría He sido Pero sí Yo también soy de interruptor Pero sí Hay unos que son Crónicos Que son mal Están mal Porque interrumpen Cada palabra que dices Así vas a empezar No, no, no ¿Cómo ganas puntos? Déjame hablar Pero sí Muy bien Mi número cuatro es Ay, perdón Número cuatro Ana ¿Qué? El interruptor Número cuatro El distraído El distraído El que está con su celular ¿Qué? ¿Ya me toca? Oh, Dios ¿Qué hagan eso? No saben nunca Cuando les toca No saben qué les toca hacer Y te pregunto ¿Por qué estamos Cuando les toca ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y luego Eso va a ser ligado Con el jugador De la P Que luego Como la madre Tiene que empezar A pensar el turno En su momento Porque no ser capaz De hacerlo durante la partida Exacto Pues interrumpe Y te hace toda la Toda la partida La larga muchísimo Sí Muy bien Eso fue Número cuatro Pues vamos al Número tres Bueno Empezamos Miguel Tu número tres De número tres He puesto Al que pretende jugar Por todos los demás Muy clásico Los cooperativos Por el que es el líder Y que quiera jugar Por todos Y jugar solo La partida Y los demás Que le valen madre Y luego también Una partida normal El que está todo el rato No Pues deberías hacer esto Otro Yo creo que Uh, que eres uno más mal Deberías que haber hecho Estas de la cosa Y es a todo el rato Haciendo Jugando por todos O pretendiendo jugar Por todo el mundo Te dando un consejo Para todo el mundo De que es lo que tiene que hacer Ok Sí, ese es el clásico Alfa gamer ¿No? Sí Y que te mete Estás haciendo tu jugada Y ahí vas Vas a hacer Lo que tienes que hacer Pero él mueve tu fichita Ah, también Tranquilo Ahí voy Lento Pero aseguro No soy No tengo análisis Parálisis Sí, sí Luis Sí ¿Cómo le pusiste? Le pusiste El que juega por los demás El que juega por los demás Muy bien Muy bien Rudy A mí mi número tres Es el que juega en equipos Ay Ay Sí Así Digamos que estás jugando Un juego competitivo Donde todos ganan aparte Y juega en equipo Con alguien más Ok Porque son la parejita Y así van Los dos van juntos Para chingar a los demás Para que ellos dos Queden hasta arriba Y luego se peleen Por el que gana Pero ya que jodieron A todos los demás Y arruinan toda la experiencia Porque no es un juego De equipos Sí Sí, no Totalmente Digo, si hay unas Alianzas temporales Está bien Pero si El mismo par de jugadores Siempre juegan en equipos Pero sabes que hay una variación De eso Que se llama El de equipos ganas tú Ah El Kingmaker El de equipos ganas tú El Kingmaker Ese también es Sí Pues es parte de eso Sí, sí Es parte de eso Yo voy con Miguel Pero yo quiero Que Miguel gane Porque él es incapaz No A mi parecer Como voy a perder Que gane el otro Sí Hay que ser competitivo Jugar a ganar Y es un juego No pasa nada No se rompen relaciones Después del juego Sí Ir a hacer lo mejor posible Pues si vas a quedar Cuál te intenta quedarte tercero No el último Para que otro gane Sí Totalmente Muy bien Mi número 3 Ya lo dijo Miguel Análisis parálisis Le puse el lento En español El lento Sí Justo Odio Hay juegos en los que No tienes que pensar Gran cosa Haces cosas Y ya Se juega Juegos de lo más normal No tienes que estar Mmm ¿Qué será? ¿Qué puedo hacer aquí? Sí, no El monópolis ¿Compraré o no? Exacto El monópolis Den manches Ahí está tres minutos Miendo de la Sí Que digo Me veo mentira Oh Qué dificultad y complejo Por favor Den manches Debes que se han continuado En cinco segundos No hay más Totalmente Totalmente Muy bien Mi número 3 Mi número 3 Es el acelerador ¿Cómo funciona esto? Hay dos maneras De distender el tiempo Para esta persona La primera es Alargar el tiempo En su celular Así que No le importa nada Y él Se distrae Y la segunda es Moverte todas tus piezas Para que se aumente El tiempo De los demás Entonces es desesperante No tienes que tocar Nada del juego No tienes que hacer Nada en él Yo lo voy a hacer No hay problema Y ponme atención Si te estoy hablando No estés con tu celular Nosotros Con Juega Meseros Sacamos fotos Las unimos a Instagram Y demás Pero de verdad Trato de no traer Mi celular Frente a mí Y no estar Pues alienado Del juego Porque tengo que estar Poniendo atención Entonces es el Acelerador del tiempo El No sé cómo El dispersor del tiempo Algo así Así le puse Ese es mi número 3 Vale Muy bien Gracias Nadie me dijo nada No Porque no lo había pensado De esa manera Bueno Pues vamos al número 2 ¿2? ¿Sí? ¿Qué? Sí ¿Sí? ¿2? ¿2? Muy bien Rudy Mi número 2 es El jugador lento Yo creo que ese Deíamos todos ¿No? ¿No? ¿Ese? Es castrante Esperar Y dices Estás ahí Llega el punto Ah ¿Voy yo? No Sigue yendo El que está Tres veces antes Que yo Y siempre Y siempre va así Siempre Voy yo Pum Va el que sigue Pum Va el que sigue Pum Va el lento Sí Así se queda Te levanta Vuelve Sigue 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 En la parte De el bus Sí Esto Esto no es broma Es una anécdota Que pasó ¿Todos han jugado Paperback? Nunca lo he jugado Pero he escuchado Es un deck builder Es un deck builder De palabras Tienes que hacer palabras Si te sale una W Una X Y una Z No vas a hacer ninguna palabra En una ocasión Estuvimos Literal Lo juro 45 minutos Esperando un turno ¿A qué alguien dice En la palabra? María se paró a cocinar Es en serio Es en serio Y el juego Dura en total 45 minutos Sí Y lo peor es que No podemos decirle nada Porque No teníamos mucha confianza Sí Este Fue horrible Y ella Esa persona Se quedó viendo Sus cartas 45 minutos Y no logró Hacer una sola palabra Por supuesto No Fue horrible Es lo peor Que me ha pasado En la vida Entonces ¿Qué hizo? Estuvo Soy demoradora ¿Qué? ¿Y qué hizo? Entonces pasó Cualquier cosa Cualquier cosa No importa Nada Igual Ya nadie sabía Qué estaba pasando Entonces Esos lentos Muy bien Nada Mi número 2 También ya lo mencionaron Es el jugador Que no pone atención En la explicación Y luego pregunta Todo Es desesperado Que además Lo estás viendo Que no está poniendo atención Y por más que intentas Hacer contacto visual Y decir ¿Sí viste ya Que vamos a mover esto? Sí, sí, sí Sí, es como Como Que te dicen No, no Ahorita jugando aprendo Ahí se está Ahí se sorprende Sí Y muchos Le dicen No, venga Mesa jugar ya Que está Por sobre la pacha No, no No Muy bien Mi número 2 Mi número 2 Yo me puse El silencioso A mí como Como Pues buenas costumbres En la mesa Me gusta decir Qué es lo que estoy haciendo El silencioso Es la persona Que nada más hace así Vas Y no sé Qué está pasando Aunque esté viendo Lo que hace No sé qué está pasando ¿No? Creo que es una Una buena costumbre Decir más o menos Qué es lo que estás haciendo Voy a comprar esto Voy a hacer esto Voy a mover esto Sí Y el silencioso En el segundo Voy a hacer un poquito El seguimiento Sí, claro Y el silencioso Se enoja Si le pides que hable ¿No? Ya lo hice Que a mí No, pues repítalo Repítelo Y dime ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es el Me molesta mucho El silencioso Muy bien Pues sí Miguel Bueno Pues de segundo Yo he puesto Al jugador Que rebobina su movimiento Cuando han pasado Cuatro ¡Ay! ¡Oh! Ese que dice No, no, no Espera, espera Es que en realidad Quiere hacer esto Otro Y hace que toda la mesa Tenga que rehacer Para ver todo el turno entero Porque Yo que sé Que se dio cuenta De repente Que el otro Es la mejor Ok Si No, no, no Pero no Cuatro turnos No, no Cuatro turnos después Es una exageración Pero No, no, no Pero sí Pero sí Eso ocurre mucho Y hay gente que te pide Cuando ya casi Le va a tocar otra vez No, no Pero es que quería hacer esto Y tal Y digo Mira, ya Ya está Hasta ahí Sí, sí Yo Ahí tengo cierta Condescendencia Si son personas nuevas Tú no A ti te vale Depende De qué juego A mí depende también Sí Pero probablemente Si es una persona Que el Miguel Este enseñando un juego Sencillo No va a haber tanto problema Pero si estás jugando Algo Así imagínate Que estamos jugando República Borabora Está jugando Borabora República Regreso el tiempo A no jugar Borabora Si estás jugando República Roma Y alguien Ya escogió En el dictador De repente dice No, no, no No quiere votar Borabora Después de aquí Ya está El voto emitido Ahí se acabó Ahí Ahí ese juego No sé Sí Pero sí Bueno Yo sí soy de eso La verdad ¿Te molesto? Cuando lo hace Ni modo Muy bien Rudy Ya no Ah, muy bien Pues Vamos a La velocidad del rayo Eso va Número uno Y como no dijimos juegos En esta ocasión No podemos hacer carreras No podemos hacer disparejo Así que como lo vamos a hacer Es por el tamaño De nuestras colecciones Rudy ¿Cuántos juegos tienes? Ganamos nosotros De un Pues yo vi el último Que le haces Muy bien Entonces ¿Uno, dos, tres, cuatro? Ah, ¿yo empiezo? Sí, empiezo Uno, dos Tres, cuatro Vale Los odio Los que se sienten superiores Por jugar euros Yo no puse el superior El que se siente superior Por jugar cualquier cosa Les tengo una noticia Tienen grandes problemas De autoestima O sea Uno puede jugar cualquier cosa Jugar un juego No te hace más inteligente No te hace más Nada Te divierte más uno que otro El chiste Divertirse jugando Y te puedes divertir con cualquiera Y estas personas que Ay, vas a jugar eso Yo no juego nada Que dure menos de dos horas Sí, no, yo también No, es que eso no te hace chistes A mí si un juego no me gusta No lo juego Así solo digo A mí no me gusta el juego No juego Sí Sí Pero lo que le jueguen los tenis Y ya Es espantoso Cuando te pongo en una mesa Jugar a alguien que odia el juego Sí No juegue De verdad Si no quieres jugar Sí, pero tú no tienes que decir Ah, soy mejor porque no juego tu juego ¿Eso qué tiene? Sí No, no Le va a votar Le madre Supongo que al que le dijeron también Sí, sí, sí Y creo que nosotros Nosotros cuatro jugamos De todo Lo que sea Menos los que dijimos En el... Sí Pero jugamos de todo Jugamos de ocho horas Jugamos de todo Y pues creo que eso es lo que hay que hacer Hay que divertirse No eres mejor por... Y cada uno tiene su punta de diversión En un tipo de juego Claro, claro No el majeso Sí, sí O sea, yo hice un post Donde nombraba a los Eurogamers Empuja Cubos respectivamente Pero pues no creo que solo hagan eso Creo que tienen otras varias estrategias Y cada quien pues hace lo que quiere A mí me gusta divertirme Y tirar dados no me importa Juego lo que sea Entonces sí, también odio a todos esos Que se sienten superiores Eso también es mi número uno Por siglos Sí, creo que Compartimos colección Y número uno Sí Muy bien Son zapados de equipo Los jodimos Los jodimos Muy bien Rudy De juegos Sí, por favor Mi número uno Son los jugadores Que siempre están en el celular Así No distraídos Y solo que están en el celular Todo el tiempo Que les estás explicando Y están en el celular Les toca y están así Están en el celular No, no dejan el celular Yo parece que todo el tiempo Están en el celular Pero es porque aquí traigo mi lista En los juegos No lo toco Yo sí puedo hacerlo Usted no lo ve a hacer muchos juegos No, pero Cuando estamos en el celular No toco el celular para nada Lo dejo guardado en mi bolsillo Hasta que llegue alguien Que tiene análisis para él Y se busque Y me mando mensajes Pero hasta eso No lo toco Ahí se ve el celular No lo veo Nada Y los que están todo el tiempo En el celular Y cuando explicas Y no entienden Y no lo ven Y dicen Oye, ¿qué es este simbolito? Significa que están atacando Y lo dije hace Sí Sonrezos Además, los juegos de veces Son visuales Lo tienes que ver Así no es No es algo que puedes Aprender escuchando No, ni siquiera leyendo las reglas Tienes que mover Así, leyendo las reglas Sin poner el juego Es difícil Sí Entonces Y cuando no te lo hacen Ah Totalmente de acuerdo Muy bien, Miguel Pues yo de número uno He puesto al jugador Tramposo Ah Sí Ese es el No, lo más molesto Si yo me juegas Tramposo me voy a decir No, mira, fíjate contigo No voy a jugar nunca más Sí, no Sí Bueno, es que Sí, exacto Creo que no me ha tocado tampoco Y ojalá no me toque A mí me tocó uno Y no ganaba siendo trampa Entonces me va a ir mal Ok, pero platícanos ¿Cómo es? El tramposo Sí El jugador que Vamos Que hace cosas Bueno, tiene mucho T engrave Tiene mucho de eso Tafas en el mundo de los juegos de mesa Creo que hay mucho menos Esto lo veía mucho más cuando jugaba Wercami Por ejemplo Era más mucho más dado a los tramposismo De este meterlo Llegan Si llega Te hago el lío por aquí Había mucho peor ambiente a mí no me ha tocado tanto en general, pero sí hay ocasiones en que dices, ah cabrón ¿cómo hizo tanto dinero? no, ¿cómo hizo tantos puntos? igual odian los que estás explicando un juego y dicen, ah pero entonces esto es suponiendo que uno es sincero, no como en Dominion, uno va hablando así, suponemos que sí lo hiciste bien pues sí, uno parte sobre la base de que no hay que hacer trampa pero es que eso arruina el juego, yo una vez jugué eclipsé, la primera vez que jugué eclipsé que nos auditábamos, o sea hacíamos nuestro turno y nos auditábamos, nos movíamos un lugar a la izquierda y revisábamos el turno del otro, y fue horrible, o sea, si jugué eclipsé, si desconfías de todas las personas con las que juegas no juegues con ellas, no tiene chiste, si haces trampa además no ganaste porque hiciste trampa entonces, si te importa tanto ganar, no ganaste de cualquier manera es como un pensamiento erróneo que tienen, no sirve de nada, si vas a perder, pierde con dignidad, chingate sí, 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 que no hagas ganar a nadie, sí, sí, es que hay que ver muy bien, pues esos fueron nuestros top 5, estuvo bastante bien sí, 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 ¿alguno que quieres añadir? no, bueno, es que yo, yo, a ver, le voy a decir una lista así puse, a ver, el silencioso, el interruptor, el cuantos juegos, el superior, el grasoso, el que come cualquier cosa ¡Ah, el sucio! eso no es una mención de mención el que llega con las manos en la mierda y en las escatas Tentos tocó uno así chupándose en los dedos mientras comía hamburguesa y todavía, y todavía queda un recuerdo, una huellita de grasa en el tablero, es en serio ¿y qué juego? Tentos, bye ¡No, no, no, qué mala onda! el mataobjetivo que es el que tú sabes jugar y ellos asumen que lo vas a hacer mejor que ellos y te atacan a ti ¡Ah, eso también, no! que tú explicas y te matan Sí, ese también pasa Sí, ese, mira, lo que tenía de la vista lo tenía por él, lo estaba llamando el gamba lúdico Ok El típico que llega y dice, este sabe jugar, vamos todos a por él y lo jugamos y ya lo jugamos Sí, no, eso es lo que me gusta, puse el chillón, el marica, pero ese me pareció despectivo y el lector de reglas, el que tú le explicas las reglas, te escuchan, ajá, sí, 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 ajá Eso no lo explicaste, siempre hay uno, siempre hay uno, porque no crees que puedes haber hecho un movimiento tan bueno ¡Ay, además te pueden olvidar las reglas! No, pero eso, eso no lo explicas Nosotros teníamos como ser rudito de la tarde diciéndole que eso no lo voy a aplicar Sí, algo Lo chistoso es que cuando explique dos juegos y luego siempre tengo cuatro personas Y uno dice, eso no lo explicó y alguien dice, sí lo dijo Y luego, luego hacía otra cosa y el que dijo, sí lo dijo, ay, eso no lo explicaste y le decía, sí lo dijo Entonces, por lo menos entre tres personas, se han escuchado las reglas Entre las tres, seis o una, entre tres, dos, tres, dos, dos Muy bien, ¿alguna otra misión honorífica? ¿No? ¿No? El sucio... No, pero a mí el sucio más de los dos los sucios es los que dejan basura cerca del juego Que tiran un pedazo de papel Los que tiran bebidas En el centro de la mesa Eso le ha pasado a todos Bueno, no, al centro de la mesa, a mí me pasó que tiran bebidas, pero no ha tirado la mesa Un cuarto de esta mesa, un cuarto de esta mesa ha tirado una cerveza sobre un Star Trek Fleet Captain Se lo fue yo Pero no sobre el un cachito Ni en el medio Ni en el medio O sea, era imposible La otra forma de hacerlo era así No había manera de conseguirlo si no Fue tan sorprendente que todos se quedaron además ¡Aaah! No, pues tiran bebidas sin pasta Pero... Hay grados Oye, y... Ah, a mí ese lo diaba con... Bueno, antes de empezar a jugar de estos juegos Los que doblan las cartas así ¡Aaah! Pues eso no dure Que las doblan así Sí, que las doblan a la mitad, que las detienen así Que la ponen aquí estas... No sé, así duro, duro Como que se quieren deslocar el índice y comentar No sé Sí No, que apretan las cartas Ah, sí Bueno, pues hay mucho odio en esta mesa al parecer Creo que ya no vuelvan a jugar con ninguno de las otras Y bueno, pues espero que les haya gustado Recuerden decirnos Qué odian Qué odian Además de... A nosotros por los héroes Y... Y también coméntenos de qué juegos odian Que se me olvidó decirles Así que... ¿No? Y bueno, pues eso es todo Espero que hayan... Eh... Sí Y olvidamos decir que odiamos a los españoles También... No, yo también No, yo también Bueno, pues muchas gracias Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima A ver... Qué nos... Inventamos Para seguir con esto Muchas gracias por todo Recuerden que Juego de Meseros llevaron los mejores juegos ¡Hasta su mesa! ¡Adiós! Se salió después de ocho Shut up and sit down circense Nooo 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 No